Buenas noches, ya regresé y hoy vamos a hablar del tema que le da a continuación al anterior. El anterior fue cómo controlar los celos propios. El tema de hoy es cómo lidiar con los celos de tu pareja. Por cierto, yo soy Florencia DeFis, bienvenidos al canal si es la primera vez que están aquí. Y entramos al tema. ¿Cuál es el origen de los celos? Los celos tienen que ver con la persona que lo siente, no con la persona celada. Si tu pareja te cela constante e irracionalmente, lo primero que tienes que tener consciente es que no es culpa tuya. Y por favor no le permitas que te haga sentir que tú eres culpable de los sentimientos que tiene. Porque cada quien es responsable de lo que piensa, de lo que siente y de lo que hace con sus sentimientos. Entonces, no se vale que te echen la culpa de sus miedos y de sus inseguridades, que al final es lo que provocan los celos. ¿Qué puedes hacer para lidiar con esto una vez que eres consciente que no eres responsable de esta situación? Lo primero que puedes hacer es empatizar. Porque obviamente la persona que siente celos lo pasa muy mal. Empatizar y decirle, Entiendo que te sientas así, Pero tienes que confiar en mí porque yo estoy enamorada de ti. Y estoy contigo porque así lo decidí. Si yo quisiera estar con esta persona o estas personas de las que estás celoso, lo haría. Pero por decisión y porque te amo a ti, estoy contigo. No es buena idea ceder ante lo demandante que es una persona celosa. Es decir, no le gusta que vayas al gimnasio porque los bikers que te pones están muy entallados y no quiere que nadie te vea. No le gusta que salgas con tu amiga fulana porque desde su punto de vista es una zorra y te va a influenciar y se les van a acercar hombres y vas a comer con ella y les van a invitar a drinks. O no le gusta que salgas con tus amigos del trabajo o de la preparatoria porque no confía en ellos, porque todos son unos tales por cuales. No puedes ceder ante cada una de esas peticiones porque cada vez lo vas a tener más encima. Eso es por un lado. Cada que tú cedes, para no tener un problema con el celoso, vas empoderando ese sentimiento de celos porque es como darle la razón. Tienes razón en estar celoso, por eso voy a hacer lo que tú me pides con tal de evitar un problema. O sea, es como si cada vez que mi perro ladra yo le doy un premio, mi perro no va a dejar de ladrar nunca. Y hacer lo que te está pidiendo es premiarlo. No hay que premiar conductas que son negativas, como celar sin razón. Ahora, si tú estás haciendo algo que verdaderamente está provocando los celos con razón, pues deja de hacerlo o cambia de pareja porque no está padre y eso no se hace. Pero si son esos celos que no tienen justificación, no cedas. Háblenlo. Y si de plano no hay manera, pues la persona no va a cambiar y tienes que ver qué vas a hacer. Si lo llevas a que le den ayuda o la llevas y lo resuelven juntos, o si de plano cada quien se va por su lado porque alguien que no quiere cambiar, pues no va a cambiar. Otra cosa que puede pasar si tú cedes ante su inseguridad o ante sus celos, es que te vas a empezar a llenar de resentimiento y un día la cosa va a tronar terrible. Entonces, por esa razón no hay que ceder. ¿Y por qué hay que tener límites? Porque yo conozco parejas que le marca el celular. ¿Dónde estás? En tal lugar. Entonces, si no puede ver la ubicación en el teléfono, llama al restaurante donde le dijo que estaba para ver si de veras ahí está. Y entonces, ya que está ahí y le contesta y con quién estás y a ver y no sé qué, luego se les aparecen en el restaurante. O sea, no puedes permitir, porque eso es una falta de respeto. Claro, como ya dije, tiene que ver con los miedos de la persona, no contigo. Pero sí te tiene que respetar tus espacios. No puedes traer pegada a tu pareja todo el tiempo a todos los lugares que vayas porque te tiene que estar vigilando qué haces porque no confía en ti, cuando en realidad en quien no confía es en sí mismo. Por eso, si la cosa es así de enferma como lo que les estoy diciendo ahorita, pídele que busque ayuda y se mejore, además por su propio bien y por el bien de la pareja y entonces podrán seguir y resolverlo. Si no quiere, no pienses que esto es algo que va a cambiar. Esto es algo que no se cura con amor. O sea, este tipo de celos enfermos, no pienses, por favor, no caigas en el error de creer que con amor se lo vas a curar. Así como un enfermo de cáncer no lo curas con amor, tampoco vas a curar con amor a un celoso empedernido. No hay forma. Al contrario, estás alimentando al monstruo todo el tiempo. Cada vez que das una explicación, cada vez que dejas de hacer algo que querías hacer, pero por evitarte un problema lo dejaste de hacer, lejos de ayudar a controlar los celos, estás alimentando y alimentando y alimentando a un monstruo que después va a ser incontrolable. No lo hagas. Y si estás al principio de la relación y lo estás viendo en este momento, ten mucho cuidado, es un foco rojo. Alguien que ya se enroló con alguien así, pues cada vez va a ser más difícil que se pueda salir de la relación porque además te van comiendo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. La gente así de celosa puede ser que la hayan engañado antes, que su papá haya engañado a su mamá o viceversa, etc. O sea, son cosas que quedan como muy grabadas en el inconsciente de la persona y que no saben cuál es el origen y por eso hay que trabajarlas. Bueno, recapitulando. Primero, no cedas. Dale refuerzo positivo de por qué estás con él o con ella. No trates de curar ese tema de los celos con amor porque no es cierto que el amor todo lo cura. Al contrario, a veces lo hace más grande y estás alimentando algo que va a ser en perjuicio de los dos. Y tres, perdón, tuve que ver mis notas. Tres, no aceptes hacerte responsable por los sentimientos y actos de otra persona, en este caso tu pareja. Sus celos son su problema y sólo él o ella puede decidir resolver ese problema. Tú no. Tú lo puedes lidiar desde afuera, pero no puedes tomar cartas en el asunto para resolverlo y que no te hagan pensar eso. Que tú eres responsable por tu escote, por tu sonrisa, por tu carácter, por... No. Nunca lo que siente una persona es culpa de otra. Hasta aquí el video de hoy. Están los links a los dos videos anteriores que he hecho sobre celos. Aquí están mis redes sociales. Si no están suscritos al canal, por favor aquí abajo suscríbanse, regálenme un like y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!